Para las cámaras de... Yomi Finch Van a cantarle esta tremenda canción Este es otro lindo tema Al estilo de los claveles de la cumbia Es un renunciamiento para toda gente bonita Que le encanta esta canción Que le encanta el amor El sentimiento Que la belleza de la cumbia Te lo dice Solo por vos Ni me moriré Porque vienes a desolir la vida cuando te quiero Y solo por ti Mis padres te creer Por seguirte a vos Que me has cautivado Con tu querer Solo por vos Yo me moriré Yolita linda Cuanto te quiero Cuanto te amo amor Solo por vos Por favor, yo me moriré, porque me lo sabes, chulita, mi vida, tanto te quiero Y cierro por ti, mi espadre te quiere, perseguirse a cosas que les cae unido Con tu querer, porque me lo sabes, chulita, mi vida, lo dirés Llévate con tu mirada, para así vivir, para así vivir Porque todos los dos, en una caseta, junto a mi piel, chulita, mi vida Chulita, mi vida, la reina de mi amor, la reina de mi corazón Solo un minuto nos quedan ya, para retirarnos de este lugar, mi amor Esos momentos tras ti se son porque tú eres la reina de mi amor Y yo seré tu ladrón de amor Vamos, Johnny Vils, la vela y la cumbia por dos, el Berú Con mucho cariño, para el Merino Otoño, su amor, Verónica No hay más Solo un minuto nos quedan ya Miren tu mamita que ya te vas Que contigo volverás Solo un minuto nos quedan ya, para retirarnos de este lugar Eso un minuto nos quedan ya, para retirarnos de este lugar Esos momentos tan griles que son No llores solita de más calor No llores solita de más calor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito que no volverás Dejo muy lejito que no te vas Con ese borracho ladrón Con ese borracho ladrón Te quiero Para Jorge, para Mercy, para Enzo, Mili, Carlos, Dalia, Luis Para Yelan Zurdo Para Raúl Ramos que está de cumpleaños Para Manuel Ollola, el Santamara y la familia Ramos Te quiero mi amor, te quiero A los amigos de Cusa Foto Y a palmas, y a palmas arriba mi gente ¡Caida! 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 Te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso, por eso estoy lindo No habrá nada de nadie que pida que te diga te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada de nadie que pida que te diga te quiero, te quiero Te quiero Sigue con la ropa y la gozanera Pero que baila, pero que baila Nos queremos y que y nos amamos y que mi amor ¡Caida! 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 Nos amamos y que nos amamos y que nos amamos y que Cuando vuelven a mi mente y yo te amaré No me podremos pasar, ni lo que quede de ti Solo yo soy yo que quiero, ay como nunca me dejé Solo yo a por qué lloras, si tú me tienes en mí Porque enamoré tu tengo, de ser inmenso como el universo Oh, 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 oh No vamos a ser, no sabemos a qué No vamos a ser, no sabemos a qué Solo yo soy yo que amaré No me importa tu pasado, ni lo que quede de ti Solo yo soy yo que quiero, ay como nunca me dejé Solo yo a por qué lloras, si tú me tienes en mí Porque el amor me detengo, de ser inmenso como el universo Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Despacito, despacito, despacito Y el durito, y el durito, y el durito Y el durito, y el durito, y el durito, y el durito Enamorada estoy de una linda mujer Enamorada estoy de una linda mujer Mis hermanos y mis hermanos y mis padres nada quieren saber Mis hermanos y mis padres nada quieren saber Mis hermanos y mis padres nada quieren saber Dice que no puedo creer, alza en esa mujer Dice que no puedo amar a esa mesa mi mujer Por ser pobre de otra clase, de otra clase social Por ser pobre de otra clase, de otra clase social Arriba los cheleros, arriba los cheleros, arriba los cheleros ¿Y dónde están los hinchas, hinchas de los claveles de la cumbia? ¡Sobroso! ¡Jerifín! ¡Namás tú, sabén, amén, amén, no quiero ir a esa mesa He soñado yo como un niño, no sé si eres tan mal Mi amorcito, ven, amén, no quiero ir a esa mesa He soñado yo como un niño, no sé si eres tan mal Te necesito más Te necesito más Porque dentro de ti Te necesito más Porque dentro de ti Te necesito más 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 Si se ha marchado, para acá buscarla No estoy casado, dice Florevia Soy soltero, sin compromiso No estoy honesto, sin compromiso Triste volverá, triste llorará Tu desengaño, no soy casado Soy soltero, sin compromiso Desde el solito, sin compromiso Si se marchó, si se fue, que se vaya de una vez Salud para mi gran amigo Álvaro Un gran, gran, gran músico Beto y Rocío, Liz y yo Si se marchó, si se marchó Sin un avión, que se vaya, que se vaya Si se marchó, sin un avión, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos prisioneros Amores hay, cariños hay, todititos seduceros De la buena, que se lo ganó Solo sabes, que se viene Amores hay, cariños hay, cariños hay No 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 hay, cariños hay No hay, cariños hay, cariños hay ¡Aplausos!